Perdonate este aspecto de vagabundo, la verdad que no me he arreglado para nada la barba, no me la he afeitado ni me la he recortado, está horrorosa, ¿vale? Pero bueno, estoy grabando este vídeo por la mañana, así que por la tarde cuando haga stream estaré, yo creo que, más presentable. En fin, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Herier, quiero comentaros dos ideas que tengo, ¿vale? Y también un pequeño anuncio. La primera de ellas es que me apetece mucho hacer... A ver, estas ideas son para ver qué pensáis, ¿vale? Porque me gustaría mucho que me comentéis abajo en la caja de comentarios qué pensáis sobre ellas. ¿Qué os ocurre? ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos pulir eso? En fin, quiero vuestra opinión y... La primera de ellas es que he pensado desde hace un tiempo para acá hacer un canal secundario o utilizar el canal de Only Herier, el de los vídeos de League of Legends, para subir gameplays completos de juegos de los que no hago serie en este canal. Porque como veis, últimamente ya casi no hago series. Tengo a Isaac, que lo subo muy de vez en cuando, que se podría considerar serie. Slay the Spire, lo mismo, lo subo muy de vez en cuando. Y luego, hay un montón de juegos que he jugado últimamente, de los que a mí me apetece hacer serie o incluso vosotros me decís, por favor, haz una serie. Pero el problema de hacer series, ¿vale? Que esto es algo que parece que mucha gente todavía desconoce o no entiende. El problema es que las series suelen joderte el algoritmo del canal. Porque muchas personas ven el primer vídeo, el de primeras impresiones, el de presentación del juego, y ¡ay, qué guapo tal! O no les gusta al principio, les gusta ver un poco tal, lo apoyan porque es un vídeo nuevo, pero luego la serie no la ven o no les interesa sin más. Entonces, esos vídeos que no tienen tanto apoyo como el primero, luego irán cosechando cada vez menos apoyo. Cada vez menos, cada vez menos, y entonces YouTube entiende que tus vídeos no interesan, ¿vale? Por ese vídeo. Entonces, eso puede joderte la recomendación de los demás vídeos que subas, que son vídeos de primeras impresiones, más interesantes, etc. Entonces, hay muchas series de las que hago serie, de las que... Muchas series de las que hago serie, perdón, soy imbécil. Muchos juegos de los que hago serie que se acaban gustando. Por ejemplo, Coromon gustó mucho al principio, luego cayó bastante, Tunic lo mismo. Para que veáis, ¿no? Para que valoréis un poco las visitas del inicio con las visitas del final, ¿vale? Y la verdad que lo suyo sería es un canal distinto, un canal aparte, quizá un canal nuevo, o utilizar el canal de League of Legends, que tiene casi 200.000 suscriptores, que muchos no verán los vídeos, pero otros sí, dirán, coño, tienes un canal de indies, quiero verlo. O qué es este contenido, ¿sabes? Como para reutilizar esa audiencia que está en el otro canal y sepa que ahora me dedico a esto. Y también para ya tener, digamos, un abanico de gente a la que poder llegar, un canal que se puede monetizar, etcétera, etcétera. O un canal nuevo, que parta de cero y que solo capte gente que está interesada en ver lo que voy a publicar ahí, ¿vale? Porque normalmente los canales se suelen llenar de personas a las que se suscriben porque te apoyan, sin más, pero que no acaban viendo los vídeos. Y no sé, entonces, tengo esa duda. No sé si hacer un canal nuevo o probar con el canal que ya tengo de League of Legends y cambiarle un lavado de cara completo. Al principio va a haber mucho desconcierto, incluso hate, pero su modo que con el tiempo se acabará, ¿cómo se dice? Equilibrando la cosa o calmando y pues la gente verá los vídeos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero puede que el canal ya esté un poco muerto en tema de algoritmo y tal, entonces sea muy difícil levantarlo, aunque sea un contenido nuevo, etcétera, etcétera. Tiene sus pros y sus contras cada cosa. Un canal nuevo, reutilizar el otro, tiene sus pros y sus contras. Pero la idea original es un canal nuevo para hacer series de los juegos que subo aquí, ¿vale? Y de los cuales no hago series. Estaría guay. Podría subir más vídeos al día, cosa que no me cuesta nada, ¿vale? No me cuesta nada grabar los gameplays, no me cuesta absolutamente nada. De hecho, yo en dos horas grabo todo lo que tengo que grabar. Y nada, os dejo esa idea ahí, ¿vale? Para que le deis vuelta. Esa es una de ellas. La segunda idea es que me encantaría hacer un podcast hablando de indies, ¿vale? Ponerme un día, no sé si en directo o grabarlo y subirlo, haciendo un pequeño podcast como lo que hace Alex El Capo, ¿vale? Que hace los sábados, que habla de tecnología, de actualidad, de juegos, etcétera. Pero de indies, hablando de nuevos lanzamientos, de juegos que no conoce la gente, de juegos que me interesan, de compañías que retrasan un juego. Actualidad indie, ¿vale? Me gustaría un montón hacer un podcast de eso. No sé dónde, ¿vale? No sé de qué forma os podría tener para interactuar en ese podcast. No lo sé, pero me encantaría mucho hacerlo, ¿vale? Una hora, hora y media hablando de ello y mostrando aquí, por ejemplo, en Steam o noticias o algo así de juegos indies. Estaría increíble, ¿vale? Yo creo que estaría muy, muy guapo. No sé qué pensáis. Es una idea muy interesante. Todavía tengo que darle vuelta, tengo que darle forma. No sé si subirlo aquí, no sé si subirlo a Spotify. No tengo ni idea de cómo va el tema de los podcasts, pero lo averiguaré y creo que podría estar bastante guay, ¿vale? Así que nada, tengo esas dos ideas. Me gustaría que le diréis vueltas, que lo penséis, que me deis vuestro consejo y que pensáis al respecto. De verdad, me gustaría mucho que me lo digáis o por Discord o por Twitter o que vengáis al directo, que ahora mismo estoy en directo, ¿vale? Este vídeo también es para anunciar que estoy en directo. Ahora os hablaré de ello y me deis vuestra idea, ¿vale? Me deis vuestra opinión. Pero sobre todo aquí, en la caja de comentarios de este vídeo, me gustaría mucho que me dierais vuestra opinión. Porque lo necesito. Necesito vuestra opinión, el feedback, ¿vale? Yo no quiero hacer nada por mí mismo. Quiero hacer algo sabiendo qué os parece, ¿vale? Y que me deis ideas, porque mil cabezas piensan más que una. Y bueno, lo tercero que quiero deciros es que estoy en directo, voy a estar jugando Soldiers. No sé si os acordáis de este juego. Este Metroidvania, 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 chulísimo, ¿vale? Guapísimo, lo subí hace un mes. El vídeo va hacia las 100.000 visitas. Una locura. Parece que me gustó mucho en este canal. Voy a subirlo. Hoy puedo jugarlo. O sea, creo que el 2 de junio, así que lo voy a jugar hoy. Y voy a sortear dos claves, ¿vale? Dos claves para vosotros, como ya hice hace unos días con Hellslave. Y eso, me han dado dos claves para vosotros. Así que voy a estar jugando en Steam ahora mismo. En Stream, ahora mismo en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Pasados a saludar. Y si tenéis, pues, por ahí un Prime o queréis suscribiros, tenéis doble posibilidad de ganar, ¿vale? Voy a sortearlas, evidentemente, las claves. Si sois suscriptores, tenéis doble posibilidad de ganar. Pero también es para viewers, ¿vale? Últimamente las claves tocan más a los viewers que a los suscriptores. Pero bueno, si eres suscriptor, doble posibilidad de ganar. En fin, Soldiers. Yo creo que os va a gustar bastante. Es un juegazo. Y poco más, ¿vale? Recapitulando. El podcast, el canal secundario y el Soldiers, ¿vale? El juego que estamos ahora mismo en Stream jugándolo. Y voy a sortear dos claves para vosotros, ¿vale? Y si me caliento, pues una tercera que la voy a dar yo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que me comentéis abajo en los comentarios qué pensáis al respecto. Estas dos ideas, de estas dos ideas. Y poco más. Gracias por ver el vídeo. Chao. Nos vemos en Stream.